Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que, tenemos que hablar. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a otra vez, otra nueva cita con todos ustedes, porque el rating está alto, muchachos. Esa es una cosa que nos emociona mucho, mucho, mucho. Y vamos a hablar hoy de telenovelas, porque la invitada es un bizcocho y es un ícono de la televisión. Y vamos a hablar de telenovelas, porque yo creo que todos somos consumidores de telenovelas. En algún momento nos vimos una, ¿sí o qué? Pero siento que las telenovelas nos mienten en algunas cosas. Por ejemplo, las cachetadas. ¿Sí o qué? Dígame si alguno de ustedes en la vida real ha visto que alguien cachetea algo. No. A mí me cachetea una señora por la cuara, porque ya me la elijo. Bueno, pero ahí sí lo merecía. Pero es que me parece que una cachetada es como una pelea toda inmadura, ¿no? Pues si usted tiene mucha rabia, usted pega un puño, pero usted no dice, ¡uh, te reto un duelo! No. Usted va y le acaba, ¿no? Claro, vea, otra mentira de las telenovelas. O sea, han visto que todo bebé que muestra en una telenovela, a todos se lo entregan al que no es. O sea, no hay ningún bebé que llegue donde el papá original. Se lo cambian, siempre. Sí, todos los pedaditos los cambian. Y son todos bonitos ya como de seis meses. Ni en Aliexpress llega eso tan malo, tan equivocado, no. Me la abuela. Otra cosa, las escenas de cama en televisión. Ustedes han visto que los muestran teniendo una escena toda romántica, son tomando vinito. A veces uno los ve como más emocionados y tomando ron. Y al otro, bueno, entonces muestran que hay una noche romántica y al otro día, como a las siete de la mañana, se despiertan y la pelada es maquillada, peinada. Perfecto. Y uno como que, eh, pero... Después de un ron iba a quedar así maquilladito y bien peinado. Uno sabe que si hay ron, esa moteliada es brava. O sea, si usted ve... Si la pelada se ve bien peinada y toda la vaina, es que es muy mal polvo el mano. O sea, eso no fue una revolcada de sentido. Otra cosa, en las telenovelas uno tiende a ver mucho que cuando hay una boda, un matrimonio, siempre llega ese momento del cura que dice si hay alguien que quiere impedir esta boda, que hable ya o calle para siempre. Y es pura mierda porque en la vida real uno no ve eso, ¿no? Eso no te va a pasar. O sea, yo he ido a tres matrimonios y conservo como la esperanza de que pase un mierdero en el momento. Dios mío, yo empiezo a mirar para atrás. Yo seré yo el que tengo que impedir esta boda. Como para ponerle emoción, ¿no? Usted me la vuela. Y por último, hay otra cosa que me da mucha risa cuando lo veo y es que en televisión tratan de decir las cosas muy obvias. O sea, pero es el lenguaje televisivo. Entonces, por ejemplo, me asombra mucho cómo hablan solos. ¿Sí o qué? Que son solos en la pieza y empieza, oh, claro, Roberto Carlos tenía razón. Ese bebé que intercambiaron era el de él. Solos, o sea, no le está hablando a nadie. Y que todos los nombres son compuestos, todos los nombres todos feos, ¿no? El man todo pintoso. ¿Cómo te llamas? Roberto Julián. Ay, madura y bobo, diga el nombre de la verdad. Muchachos, bienvenidos a Tenemos que hablar. Muy bien, muchachos. Es mi primera incursión en el mundo de la música, entonces estoy muy emocionado. ¿Qué más, Chicuelos? ¿Todo bien? Todo bien, Frank. Qué bueno, amiguito. Muchachos, ahí tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar porque hoy trajimos un ícono de la televisión. Esa pelada tiene muchos fans que nos incluimos todos ahí. Una mamazota. Porque es muy, muy sexy, pues, o sea, es increíblemente talentosa, pero uno no puede dejar atrás que es muy sexy. Es un bizcocho, ustedes ya lo van a ver. Pero como siempre nos gusta poner un poquito de intriga y de suspenso, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con con la invitadísima d'esta noche. ¡Eh! 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 ¡Tenemos que hablar! Estás viendo Tenemos que hablar. Poquitos pero bullosos. Muy importante eso. Hay que fingir en televisión. Amigos, tenemos que presentar, yo creo que esta es de las invitadas que más nos ha emocionado en esta temporada. Sí, ¿o qué? O sea, todas las que han venido en unos bizcochos, pero es que ninguna puso la vara como la va a poner la invitada que viene. ¡Arriba, Rey! Además, porque creo que hay poquitas auras que nos quedan, ¿no? Sobre todo por eso. Entonces, trajimos a la más importante. Un aplauso para una Cristina. ¡Papá, Reyna! ¡Papá, Reyna! ¡Papá, Reyna! ¡Qué alegría! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Oiga, pero ¿qué es ese vestido, por Dios? Pero, o sea, este está chantaz real. ¿Real? Sí, 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 sí. Está robito. Yo creo que todo el mundo va a creer, yo creo que vos vas a creer, pero así de feas llevan al programa, que está tan emocionado. ¿Vos sabés tocar el instrumento? ¡Es raro! ¡Mi vida! Mira cómo tengo de emocionados al grupo de rock. ¿Vos sabés tocar el instrumento? Alguna vez toqué piano, alguna vez, pero no. Lo dejé. ¿Descartado? Descartado. Pero uno dice que toca piano y se le va como interesante, ¿no? Todo, sí, todo. Usted en una primera cita dice, yo toco el piano, y como... Uy, eso eleva el perfil, de una manera. Dime si no. Sí, 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 total. ¡Qué alegría de verdad tenerte acá! Muchas gracias por esto. Lo dice todo el mundo, ¿no? Qué rico, una invitada muy especial, qué bueno que estés acá. Pero es verdad, porque sí es una invitada muy especial. Oíste, primera pregunta. ¿Vos sos de las Gayner de...? ¿De Antioquia? Yo creo que solo hay unos Gayner y ya, ¿no? O sea, vos sí tenés más... ¿Cuánto se compone esa familia Gayner? No, no, bueno, es que Gayner es que yo vengo de descendencia alemana. Mis abuelos son alemanes. Ah, y no, todos estos criollitos acá, qué peca. Qué pecaíto, ¿verdad? Adopta, no compre. Adopte, no compre. Yo como después a los Garners. Ay, pero verdad, vos sí salís, has salido con manes de apellido así, pa' ni agua, no sé, una vaina así como muy normal. Es que el Gayner también intimida mucho, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí, somos pocos realmente. En el mundo somos realmente pocos. Qué nota. Sí. Me emociona mucho. Oye, pero perdóname que te interrumpa, Fran, pero ahora que estaba tras bambalinas y escuchaba lo de las telenovelas, no, mi amor. Mira, de veras que qué razón tienes. Ey, pero hay una... Mira, me da hasta pena decirle y confesarlo, man. De verdad te lo digo, te lo confieso, Fran. Tenía proyectos en donde el número de cachetadas era innumerable. Te lo juro. Me pasaban los libretos. Cachetada. Vuelva y dele. Cachetada. 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 No, yo... Aún respira. Pero es una verdad, es una realidad. ¿Y a qué actor le diste más duro en televisión? No, mi amor. ¿Qué más le adaptas fue en televisión? En un proyecto en México, sobre todo en México, en México... Allá usan mucho la cachetada. Si no, el mundo de la telenovela en México, ustedes lo saben, es... Bueno, por lo menos hubo una época en donde era con un furor impresionante, ¿no? Pero hubo un proyecto en especial en que, bueno, yo era la villana, pero todo el tiempo me pedían cachetéate a esta, a esta. Mira, llegó un momento, Fran, que ya hasta estilo tenía. Con las dos manos. ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no, eso! ¡Siga, next! ¡Next! ¡Next! Hasta los camarógrafos. ¡No, eso no estaba en el libreto! Te digo algo, así era, de verdad, de verdad. Oíste, y hay una técnica, porque es que son muy exagerados, ¿no? Pues es que medio los tocan y eso dan tres vueltas y uno... Ni en la UFC uno ve sus totas. Es verdad, es verdad. No, pero sí, sí. Mira, al comienzo... Pero eso va en cocao. ¿Cómo haces una cochetada? Fran, no, pero tienes toda la razón. Mira, al comienzo... Bueno, cuando yo arranqué mi carrera, las cachetadas eran de verdad. ¿Sí? No, de verdad, de veras, de veras. De veras, de veras, eran de verdad, se las dabas de verdad. Pero ya con el paso del tiempo, pues ya la cosa fue cambiando, evolucionando, y ahora no, es puro acting. Y maluco, uno cagala al principio porque quedar con ese garrotazo acá marcado y... ¡Corte! ¿Qué repetir? Pondrá la otra mejilla a su madre. Oye, pero bueno, esas fueron las cachetadas. A veces me tocaba, por ejemplo, lidiar con escenas de revólvers, de violaciones, de incidentes, accidentes, que me tocaba hacer. Oíste, y de ser actriz, ¿qué es lo más teso? Por ejemplo, cuando les dicen, tí, hay que llorar, ¿qué? Pues hay uno que, ¿esos son gotas o de verdad se mete en un recuerdo así triste o qué? ¿O te acordás de Data Credit? Yo... Data Credit. Le da risa porque nunca ha estado, ¿cierto? ¡Ay, lo que sufren estos pobres! Ahí sí, la lágrima sale natural, mejor así. Yo me regalo para escenas llorando. Yo me acuerdo de Lizetexia, ya huele, lloro. ¿Sí? Muy fácil. No, yo aprendí, este... Bueno, cuando comencé mi trabajo como actriz, sí me costaba muchísimo trabajo interiorizar las escenas. Pero fui aprendiendo. Hay técnicas, hay técnicas para recurrir al sentimiento y que eso aflore de una manera natural. Eso es lo más bonito porque cuando un llanto es real, eso se siente y lo percibe el espectador. Cuando no es real, la gente se ríe. Porque también cuando... O sea, es muy notorio cuando es como gotas, ¿no? Claro. Es como que se ve demasiado falso y uno como que se siente traicionado por un actor como... No le doy lío. No, 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 no lo has sentido en algunos actores. A mí me ha pasado, inclusive hasta en películas. En todo y no en voz. ¡Ah! Pero sí era una queja que tenía con el gremio en sí. Mira... Todo el amor. ¡Qué el amor! Usted todo lo hace bien, obra cresta. Ay, mire, no hable... ¡Taca, ta! Dígala, ¿qué se puede decir? Ah, pues ya, ¿verdad? ¿Ya pa' qué? Eso mejor dicho, ya, ya. ¿Verdad? Pero... No, pero bueno, de todas maneras... El trabajo del actor es un trabajo interior, es un trabajo... Que si tú realmente lo quieres hacer, necesitas ser consecuente, necesitas ser auténtico, sentirte comprometido con la profesión, ¿no? Así sea una telenovela, o sea una serie, o sea una obra de teatro, es responsabilidad del actor dar credibilidad a ese personaje, ¿no? Y bueno, hay proyectos que son maravillosos, que uno los disfruta muchísimo, otros proyectos no son tan maravillosos, pero no importa, son parte de todo un bagaje, de todo lo que tienes que aprender. Pues ya cuánto llevas... Ay, bueno, tengo un recuerdo muy bonito hablando ahorita de recuerdos. ¿En serio? No muchos, pues porque todos nos vimos la potraza y la... Obvio, pues que es un best-seller de la televisión. ¡Un best-seller! ¡Qué divino! Y otro... ¡Qué lindo! ¡Fran, imagínate, diste un best-seller! No, es que son muchas noveles, pues... Sí, muchas de los vientos. O sea, internamente Manuela. La Dian, escucha esto. Hombre, internamente Manuela, Gata Salvaje, Secreto de Amor, Cielo Rojo, Despertar Contigo. ¡Uh! No, y te voy a decir algo que me parece maravilloso. Decisiones, por ejemplo, La Tormenta también. Clásico. Este, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, ahora, pues tú sabes que por medio de las plataformas digitales, Franz, tienes la posibilidad de llegar a muchísima gente, el alcance es muy grande. Y me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, personas de todas partes del mundo, de Chile, de Argentina, de España, de la comunidad latina en Estados Unidos, que recuerdan mis trabajos. Entonces digo, guau, bueno, algo dejamos. No, imagínate, hay una, hay algo que yo quiero contar y tengo que decir, lo tengo que aprovechar. Nosotros tenemos dos... Yo también compré la revista Sojo. Imagínate que nosotros tenemos dos hermanas, somos cinco hombres, y la hermana mayor se llama Ura Cristina, en honor a... ¡Ah! ¡Ay, aplauso! Y mi mamá le cantaba, le cantaba la potraza a Irma, y nos la veíamos. Y la niña, la primera niña de la casa, se llama Ura Cristina, en honor a aquí. ¡Ay, una tocadita por eso, una tocadita! ¡Venga, eh! Oye, qué bien toque ese baterista, ¿eh? ¡Qué impresionada! ¡El toque, el golpe, carajo! ¡El ponche! ¡El ponche! ¡El ponche! ¡No me imagino, eh! Oíste, Camilo, pero... ¡Ay, ay, ay! Pero su mamá no se sentiría incómoda, o sea, ¿quién sugirió el nombre? ¿Su papá? No, mi mamá... ¡Ay, ya! ¡Cómo que el papá diga, pongamos a Ura Cristina! ¿En qué se sabe, en el momento? ¿Cómo hace Frank? ¿Quiere que manda una casa? Concentradito, ¿no? Sí, puede ser, eso puede generar conflictos, ¿cierto? ¡Uy, claro! Pero es que vos usas el amor platónico de mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente. ¡Piña, piña! ¡Ay, te amo! ¡Ay, Ura, que se puso! Oíste, si vos sos el amor platónico de muchos, ¿quién es el amor platónico tuyo? Mi hijo. No, pero no incluyamos familiares. ¡No, familiares no! ¡Vamos, montanos, real, real! ¡Vamos, montanos! No, yo no tengo amores platónicos. ¡No! ¡No! Esto no se ve cada... Bueno, aunque bueno, sí, no tanto como amor platónico, pero, pero, digamos que me atrae mucho su personalidad y todo, Kenny Rips. Ah, no, pero es que que uno rips es... ¡Uy, no, no, no! Es muy teso. ¿Qué es eso? En esa película, en esa... ¿cómo es que se llama? ¿John Wick? ¡John Wick! ¡Ay, sí! Que mata hasta los camarógrafos y acaba con toda la producción. ¡No! ¡Eso es del máster! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Lo mató! Oye, se le acabaron sus primeros planos. ¡Sí! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! Pues yo quisiera que le pagaran a uno, fueran conscientes de pagarle a uno lo que vale. Y que nosotros estén haciendo más a trabajo de nosotros, que somos los que más llevamos el trabajo. Que el gobierno de pronto también nos ayudara. Bueno, vamos a ayudar al campesino, que de todos modos, del campo es que le llegara a toda la ciudad, para comer, para la leche, para todo. De todos modos, si no fuera por el campo, la gente nos molineamos de hambre, los de la ciudad, porque de todos modos uno es el que le lleva la comida allá. Información www.astemarino.armada.mil.com Antes trabajábamos cada cual en su casa, pero con las capacitaciones miramos que era importante seguir innovando, seguir manteniendo nuestra cultura a través de las artesanías. Nosotros nos reconocen ya nacional e internacional, podemos decir, porque nuestros productos abarcan todo tipo de mercado. Te invito a todos los grupos artesanos, indígenas, para que formemos grupos, formemos asociaciones, que esto es muy bueno. Tú también puedes ser un empresario, haz parte de la economía solidaria. La investigación empresarial hace su aparición. La perseverancia es muy importante. La investigación es como la base de la innovación. Hacer empresa y hacer emprendimiento es una forma de innovar también. El poder de la investigación. No te pierdas el tercer capítulo, miércoles 5 y 30 de la tarde, por Telemedellín. Reabrir las puertas de nuestra ciudad. Darle la bienvenida a la esperanza. Acortar la distancia con cultura para seguir trabajando por nuestros sueños. Mirar hacia atrás. Reconocer nuestro nuevo presente y dar pasos hacia un mejor futuro, porque todo va a estar bien. Estás viendo Tenemos que hablar. Están en esa edad en que tocan de todo. Estás orgulloso. Ahora, Benny, yo he visto que es como un cliché de las telenovelas, que siempre la que crece desde el principio de la novela es pobre, vuelve rica y la vengancia acaba hasta con el berraco ahí. Te toca decir berraco, porque no puedo decirlo. Estamos a las 8. Si fuera la tierra, sacabas hasta con el pu**, pero no puedo decir pu**. Eso no lo puedo decir. No lo puedo decir. Sí, después, más tarde lo decimos. ¿Vos has hecho alguna vez un personaje así? ¿Vos has sido pobre en alguna novela? Claro, al comienzo de mi carrera yo siempre fui protagonista, claro. Yo creo que curiosamente ese fue el éxito quizá de La Potra Zaina, porque La Potra Zaina, en la época que salió, rompió con ese cliché de la protagonista pobre, noble, buena, humilde. Acá Bernardo Romero Pereiro y Mónica Gudelo, que en paz descansen, ellos le dieron un vuelco. Imagínate en 1993, el vuelco a una novela en donde la protagonista era una berraca, era una mujer de armas tomar, una mujer que no se dejaba, una mujer que tomaba decisiones. Entonces, para la época, para ahorita, ya todo el mundo toma decisiones. Eso ya no es novedad. Ya no es nuevo. Ya no es nuevo, lo nuevo es lo otro, que sea humilde y sumisa. Y en un poni. Y en un poni. Es verdad, es verdad. Pero cuando te tocaba así escena en caballo, ¿te daba sustico o súper bien? Bueno, yo aprendí a montar a caballo y a riar ganado y todo en Los Llanos, justamente en la producción de La Potra Zaina. ¿Pero para la novela o...? Para la novela. Yo no, antes no montaba caballo ni tampoco. Nunca fui mujer de finca, siempre fui mujer citadina, la verdad. Entonces, cuando me proponen hacer La Potra Zaina, tenía que hacer una cantidad de actividades de finca que yo no tenía ni idea. Pero, nada, yo soy muy guerrera y yo dije, bueno, si me enseñan, lo hago. Y aprendí con caballos del llano, aprendí a riar ganado, aprendí a marcar ganado también. Este, nada, me fui contagiando del halo del llano. Viste el contrato y, ah, pues yo ahí puedo ser finquera. Es que uno también por perecosa. No, gran. Y me aventé, me aventé y lo hice, lo hice. Pero tiene el acento muy marcado mexicano. Ah, claro, acostúmbrate. No, sí, es que ya, es que me siento como en otro horario. Yo ya no sé a qué horas es el programa. Ay, no, Moni. Solo sé que en México sale a las 12. O sea, a las 12 va a salir. Oye, Fran, no, lo que pasa es que, bueno, ya mucha gente lo sabe, pero yo nací en Colombia, pero me crie toda la vida en México. Entonces, mi crianza real es mexicana. Mis dos hermanos menores son mexicanos. Mi padre sí es paisa. Mi padre ya falleció hace 11 años. Mi mamá es santandereana, de Barranca Bermeja. Ajá. Y, bueno, yo... O sea, ¿brava? Brava total. Sí. Y si sufriste las consecuencias. Y sí. Nosotros somos de la... ¿No es? Mira, mira. La mamá ya la grabación de la potra. Quiero que veas el resultado de un padre paisa con una mamá santandereana. Casi me enloquece. ¿Por qué nosotros...? ¿Por qué crees que terminen las telenovelas? Ya tocachetaba. Estaba era vengándose. Por ti, papá. Por ti, mamá. Pero porque nosotros somos de una generación que nos tocaron las pelas. Ahora ya bienestar familiar se metió en todo, pero en la época de nosotros no tenía cobertura. No, 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 no. Era terrible. ¿A vos te daban con correa? No, 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 nunca viví eso, pero sí viví la época del papá y la mamá machista, ¿no? Donde el papá mandaba, la mamá no podía ni decir ni una sola palabra. Mi mamá era una hija más. No, mi papá era el paisa, repaisa, que mandaba, que decía, que dirigía. Y cuidado, tú le llevabas la contra. Era terrible, terrible. Y yo creo que por eso había tanto, pues, no sé, yo creo que por eso todo el mundo se liberó y todo el mundo dijo, no, 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 hasta aquí llegó. Y ya todo eso, pues, se ha roto, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas personas que dicen que las relaciones de antes eran duraderas, yo decía, pero ¿a qué costo? O sea, el costo era muy grande. El costo era terrible. Que terminemos y la ignoraba. Entonces, claro, así quién terminaba. Yo le dije hace tres años y él no me ha parado. Pero muy posiblemente vos empezaste un movimiento prácticamente feminista desde la potra zaina, porque eso sí le daba como herramienta a las mujeres de, hay mujeres templadas y que tienen carácter. Y no, y sabes que me ha dado muchísimo gusto saber que, por ejemplo, me he encontrado con muchas mujeres de esa generación que me dicen, ay, ahora Cristina, ¿no sabes cómo nos gustó la potra zaina y cómo nos ayudó a nosotras a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar todo lo que, pues, que todo lo que arrastrábamos, ¿no? A nivel familiar, generacional, era terrible. Y la doble moral, la doble moral, era terrible la doble moral en esa época. Y los abogados yo creo que también estaban felices con la potra zaina, porque el montón de divorcios que tuvo que haber venido. Todas las pelas, no más, yo seré otra potra. ¡La potra! Oye, hay un dato muy interesante que averiguó el productor, que a veces la caga, hay que decirlo. A veces hay que asumirlo, el productor a veces... Mete unos chismes bravos. Pero hoy averiguó cosas, pues, es que hay cosas muy, muy tesas. Por ejemplo, dice que te gusta la meditación, los masajes, metafísicas. Sí, es verdad. Uy, primera vez que le pega un saludo a Juan, el productor. Pero sí crees en el rollo de las energías. Totalmente. Yo soy feliz hablando del tema. Sí. Pero no usabas nada así como de protección o algo, ¿no? Pues, claramente se ve que no, porque hoy vemos todo prácticamente. Es el vestido rojo el que te protege, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos sos qué signo? Aquí ya entró Janina al programa. Mi amor, te voy a decir algo. Vamos a hablar con los astros. Vamos a hablar con los astros. Oye, yo soy una pisiana con ascendente escorpión. ¿Y eso qué traduce en el mundo de los astros? Eso quiere decir que tengo una carta astral llena de agua, que a mí todo lo que me gusta y me apasiona es lo artístico, que estoy hecha para los escenarios, para interpretar, para conectar, para poder estar todo el tiempo de la mano con todas las manifestaciones artísticas. Es verdad. Así somos los pisis, Frank. Sí, esos pisis. Y yo soy escorpión. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¿En serio? Sí, es verdad. ¿Cómo me ven el aura mía? ¿Cómo tengo el aura? ¿Con un bol? ¿Eh? Y tenés un tema que yo no he podido con esto, pero ¿te gusta mucho el agua? Yo no tomo agua, o sea, me parezca como que yo no sé, es que el agua no sabía nada, no huele a nada. ¿Y es que tiene que saber y oler algo o qué? ¿Con agua? No, 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 no necesitaría me. ¿Qué importa, no? Ahí sacó la potra. Y es que tiene que oler, ¿o qué? Agua, agua destilada. ¡Ay! Y aquí me la dicen en el programa y me toca disimular como... ¡Ay, ahí sí! ¡Ay, mi amor! Oíste, pero tenés un cuerpazo, ¿haces mucho ejercicio? Pues, hago muchas cosas. O sea... ¡Sí! Tónganme una musiquita así como sexy. ¡Habla, baila! Oye, eso sí me excita, ¿eh? ¡Uy! Sentí como el aruñetazo en la espalda. ¡Ay, cómo, cómo! ¡Tá! ¡Uy, eso suenó muy sexy, ¿no? Mantén a dormir a los niños. ¡A ver, a ver! Porque ahora se prendió el programa. ¿Viste? Pero, verdad, la sensualidad es algo que hay que ayudarle, ¿no? A desarrollarla. Claro. O se vuelve un buen vestido. Sí. No solo un buen vestido, también es una mirada, es la actitud, es la manera como te manifiestas y es la manera como expresas lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, una gran sonrisa, una... O sea, todo es como un cúmulo de detalles que hacen que tú realmente te conviertas en una gran seductora. Por ejemplo, si una cita, vos una cita con un man, ¿qué cosas que haga el man a vos empezás a sumar y decir, uy, esa miradita va ganando, uy, tal cosita, démosle tips a los manes para cómo conquistar de verdad a una Aura Cristina? No, la verdad, mi amor, ay, tan bello, tan hermoso. Oye, pues no sé, pero yo creo que, yo creo que no Aura Cristina, yo creo que cualquier mujer, uno valora un caballero en todo el sentido de la palabra. Un hombre que se sabe comportar, un hombre que es inteligente, que tiene un gran sentido del humor, pero que sabe darte tu lugar. ¿Eres tú? Sí, mucho gusto. Creo que puedo seguir buscando. ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¿Viste? Sí, es increíble la acogida. Sí, la acogida es increíble. Yo soy Aria, ¿funciona o no? Sí. Soy candela pura. Es verdad, fuego. Sí, mucho. Ay, vamos a apagarnos un poquito, vamos a un corte comercial, yo rebajo ese fuego. ¡Eso es! ¡Tenemos que hablar! Estás viendo Tenemos que hablar. Aria, bizcocha, sos una cosa loca en redes sociales. ¿Usted ha incendiado ese Instagram? Yo tengo que reconocer que yo hago todas mis actividades y después de las nueve de la noche me le dedico un rato a su Instagram. Sí, ay, divino. Oye, por favor, sin detalles, sin detalles, ¿eh? No, 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 simplemente miro y... Y a veces, y a veces... No, incluso yo a veces le doy mucho like y a una que otra no le doy como porque yo creo que usted tiene, se le dice, ay, no le dio like a esta, que habrá, que habré hecho mal. ¡Que habré hecho mal! Como que no te es que... Que tengo mi objetividad en medio de todo, como que no, entre 30 a 32 le dejo dar like a una como para descansar. Es que me encanta lo considerado que eres siempre. No, de verdad, de verdad. Y ese mexicano es como todo rico. Claro que ahora, Cristina, le puede hablar a uno como quiera. No, pero, tía, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Usted puede hablar un poquito y yo voy a decir, ay, tan bonita. Ay, sí, ay, tan bonito. Ahora, Cristina, ay, pero es que me gusta mucho. Pero, mi amor, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. No, o sea, ahora, por ejemplo, que estoy preparando todo mi material de música popular, me da mucha risa porque estoy trabajando con puros paisas, ¿no? Y todos los paisas que están trabajando conmigo me dicen ahora, Cristina, vas divino, canta hermoso, pero ya es hora de que empiece a hablar así, mamita. Y yo, ¿cómo? No entiendo. Así, como nosotros, como esta tierra. Y yo, mierda. Me va a tocar hablar paisa para que me crean. Eso, muy bien. ¿Cierto? Y le queda muy bonito. Así era en la casa las dos palmas, ¿no? Esa fuerza. Así era. Yo hablaba como Soraita Vélez, ¿se acordaba? Era súper enamorada. Hablaba todo el tiempo así y soñaba con Medardo. Uy, Medardo. Mi amor, pero yo te puedo hacer los acentos que tú quieras. Sí. Argentina, española, mexicana... Hagame un random de española, española. Y bueno, he sentido muchas veces que las cosas tienen que suceder de la manera que son. Y sinceramente, cuando he estado como convertida en lo que tú quieres, pues me he convertido en lo que sos. Argentina, argentina. Che, querido, te cuento algo. Estuve en la ciudad más divina de Buenos Aires. Che, yo te cuento de verdad que cosa... No te la revancás. No, no te la revancás. El acento de Pitalito. Pitalito. Santanderiana, ay, Santanderiana. Eso no sé, eso no sé. No, es que es muy duro. Muy duro, la verdad. Muy duro, mano. Eso es con mi madre, ¿no? Pero el santanderiano sí lo tenés ahí presente, ¿no? Sí. No, no, ese cómo es, ese acento santanderiano. Es que es como golpeadito. Como mi mamá es de allá. Como así, como que... Como que no son románticos, ¿no? Es como algún productor que tenemos acá. Bueno, ríase, pues, ríase. Está por favor. Oye, pero es mi novia. Bueno, ¿usted va a ser mi novia o no? Como todo braviado. Oye, pero ¿por qué eso? Como acepta a su novio. Pues, claro, no vine acá a la iglesia. Pues, obvio, lo acepto. Vamos a perder la avenida. Vamos a perder el tiempo. Escúchalo usted. Sí, hay que calmarlo. Sí, 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 sí. Sí. Oíste, y para eso, la música popular que estás haciendo ahora... ¿Alguaro? Tomás un poquito antes de empezar, porque eso también se siente, ¿no? ¿Ah, sí? Uy, claro, uno escucha música popular y ya pide pasante, ¿no? Sí, sí. Hay que pedir. ¿Sería bacano que el CD tuyo lo vendas como con naranjita picada? Pues, este, pues sí, tiene algo de guardia. Yo no, yo no bebo, pero pues... ¿No? Pero celebro. Ah, pero se lo sirvo. No lo mismo. Se lo sirvo. Solo sirvo. Ah, actitud. No todas las composiciones son mías, pero estamos haciendo un muy buen trabajo de canciones de amor, de despecho. Y pues queremos sonar ahora en diciembre con esa música popular. Sí. Darle como ese ánimo después de un año de COVID. Sí, sí. Uy, a lo bien. Qué duro, ¿no? Yo creo que hay mucho despechado porque esta pandemia dejó mucha gente... Uy, sí, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que dejaste muy buena época para sacar música de despecho. Porque hay un genocidio de relaciones de eso, va a llegar en buen momento. Yo creo que sí. Y uno puede cantar música de despecho sin estar despechado. O sea, se le mete el sentimiento. Pues yo pienso que con base a la experiencia se canta mejor, ¿no? Se acuerda de un nexi. Y te sale del corazón. ¿Y hay alguno en el cual va a ser el primer lanzamiento? ¿Podemos ya decir como el título de la primera canción o algo? Claro, un clavo saca otro clavo. ¡Órale, güey! Para que veas que he aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido. Un clavo saca otro clavo. Uy, pura frase de amiga, dándole bomba a la despechada. ¡Ay, sí! ¡Agua que nos debe ver! ¡Más pierde él! Tesa, promete. Prometo. Promete. Ey, muchachos, ¿y qué hubo? ¿Ya tenemos la canción o no? A ver, ¿cómo es la canción? Muy sensual. Ah, apenas. Uy, oye, me gusta mucho. ¿De una o qué? Hagámosle. Cierra los ojos ahora y me dice que le va transmitiendo este ritmo. Ojos de miel, piel de arena. Que me hacen enloquecer. Desde los años 90. Enamoraste una nación. Rubiecita perfecta. ¡Nos robaste el corazón! Rubiecita perfecta. Rayo de Naturaleza. Rayo de hectárea. ¡Gracias! 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 ¿Cómo le pareció? El... Ya está, el marido todo. Perdón. Que no tiene nombre, man. ¡Gracias! 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 Vení, vean lo que va a pegar en Robleo y la estrella de la canción. ¡Gracias! 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 ¿Cómo le pareció? ¡Gracias! ¡Gracias! Y la letra basada en voz. ¡Sí, qué muller! Y ellos te la van a hacer llegar para que la conserves ahí. ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! Pues creemos que no es la primera vez que la han compuesto una canción, pero con todo el cariño y rockarroll. No como esta, amigos. Ustedes son muy talentosos. Los amo la cual. ¡Gracias! 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 Ahora, puedes dejar... Ahí está el marcador. Nos dejas una firmita. Y ojalá te demores firmando cinco minutos. ¡Gracias! 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 No haya afán para firmar. No haya afán. ¡Ay, mi amor! Se puede quedar ahí paradita. Hace su firma, piensa una frase. ¡Ay, también! Nos deja una frase que vos digas, con esto me van a pensar. La segunda temporada. ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué nos escribiste ahí? Ahí dice el teléfono de la modista que le hizo el vestido. Dice, dice, dice. Para mi amigo Frank y su programa tenemos que hablar mucha luz, mucha bendición. ¡Gracias! 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 ¡Muchas luz y mucha bendición para vos también! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado a venir a hablar Carreta acá! te queremos mucho esto si es un mensaje de parte de la banda los camarógrafos del canal te queremos mucho, muchas gracias chao nos vemos dentro de 8 días es un mensaje de parte de la banda